Bien, chicas, vamos. Bien, Andrea, bien. Bien, chicas, vamos. Bien, Andrea, bien. Bien, chicas, vamos, que es bueno, chicas, vamos, que es bueno, chicas. Bien, chicas, vamos, que es bueno. Bien, chicas, vamos. Bien, chicas, vamos, que es bueno. 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 Bien, chicas. Bien, chicas. Bien, chicas. Bien. Bien, chicas. Bien, chicas.